En el mundo de la criminología, existen historias que parecen extraídas de una película de miedo. Si en general, los casos de asesinatos hielan la sangre del más valiente, aquellos que se cometen en el seno de la familia, sobrepasan la línea del terror. Un chico de 16 años se aficiona a los videojuegos, sintiéndose casi la encarnación de la familia. En la realidad, de uno de los personajes de la pantalla de su ordenador. Por aquel entonces, recibe como regalo una katana. Una espada samurai. Poco tiempo después, su inadaptación, sus deseos de huir, de empezar de cero, le empujan a cometer una auténtica aberración. El 1 de abril de 2000. Bien temprano, José Rabadán se levanta de la cama, y katana en mano, mutila y asesina a sus padres y a su hermana. Como si no hubiera pasado nada. Como si se tratara de un día como otro, el joven asesino se marcha de casa para comenzar un nuevo día. Tras su detención, y debido a su edad, solo cumplió 8 años de reclusión en un centro de menores, quedando en libertad a principios del año 2008, con 24 años. Y aunque parezca insólito, su triple crimen sirvió de inspiración a dos chicas gaditanas. Iris y Raquel, de 16 y 17 años. El 26 de mayo de 2000, las conocidas como asesinas de San Fernando, mataron a puñaladas a una compañera de clase. Se confesaban admiradoras de José Rabadán. Y como él, quedaron libres, con 25 y 26 años de edad. En esta historia, aparecen componentes que no son habituales en los crímenes de sangre. Como luego veremos, nuestro protagonista de hoy, José Rabadán, era un gran aficionado a un juego, al Final Fantasy. En el que uno de los personajes, porta un sable de samurái, el arma con la que quitó la vida a su familia. Podríamos empezar, si te parece, arrojando algo de luz en torno al propio asesino. ¿Qué se sabe de su vida antes de los asesinatos que cometió? José Rabadán, a sus 16 años, no era muy diferente del resto de adolescentes, más allá de ser un chico algo solitario, poco conversador. Pero los que fueron vecinos o conocidos suyos, apuntan a que era educado, era alguien de quien nunca te pensarías que podría llegar a cometer actos como los que llevó a cabo en el año 2000. Quizá lo único que chocaba un poquito era su poco contacto social con gente de su edad. O sea, no salía de fiesta, apenas tenía amigos. Digamos que su mayor afición eran los videojuegos, tanto de consolas como los de PC. Sus padres nunca pusieron impedimento alguno a las largas horas que pasaba jugando diariamente. Más bien al contrario. A pesar de que no era una familia con muchos recursos, siempre estaban dispuestos a comprarle juegos o accesorios para el ordenador. Porque era un zaga capricho, de todo lo que le pedía a su padre, lo tenía todo en la mano. Se lo daba. Lo que le pedía. Ya era esta semana que se venía, iba a comprarse una moto, iba a comprarle una moto. La que él quisiera. Ella la tenía a vista, la criatura. Por lo tanto, vemos, José Manuel, que era un chico, en cierto modo, mimado. Eso es algo que contrasta con la actitud negativa que Rabadán parecía tener hacia su familia. Es curioso, porque en ese sentido, bien podía haberse sentido un privilegiado y estar agradecido por las atenciones de sus padres. Pero era al revés. A José no se le veía contento, hasta el punto de que una vez intentó fugarse de casa con la intención de vivir lejos de su entorno. Y fue en el último momento que el padre descubrió sus planes y lo pudo evitar. Pero aquello fue un duro golpe para el muchacho. Quizá fue el inicio de la preparación de otros planes mucho más macabros, los de asesinar a su propia familia. Todo empezó con una obsesión. José Rabadán era un verdadero adicto al juego Final Fantasy VIII. Su imaginación llegó a tal punto que casi quiso encarnar a uno de los protagonistas del juego. Decide entonces comenzar a recibir clases de karate y pide como regalo una katana, un sable de samurái. La tragedia llegó el 1 de abril del año 2000, en el domicilio familiar ubicado en el barrio murciano de Santiago el Mayor. José se despertó a esos de las 7 de la mañana. ¿Qué pasó entonces? Pues con el sable en sus manos acudió al dormitorio en el que dormían sus padres. Atacó primero a Rafael, el padre. El hombre, totalmente desconcertado por la sorpresa, solamente pudo levantar los brazos para intentar defenderse de los golpes de sable que su hijo le propinaba sin ningún tipo de piedad. Aquello únicamente le valió para que 3 de sus dedos fueran amputados. Pero, José Manuel, supongo que esta katana estaría muy afilada, aunque no era un sable de juguete. Tenía que estarlo. Y ese es un detalle importante. Fíjate, habitualmente cuando uno compra un instrumento de este tipo, que suele ser sobre todo de adorno, no viene suficientemente afilado precisamente para evitar accidentes. Así que se entiende que el muchacho afiló esa katana a conciencia. El caso es que su padre murió bajo aquella tanda de golpes, casi una veintena, uno de los cuales le produjo un tajo enorme en el cuello por el que comenzaría a desangrarse. Pero lo más macabro es que, inmediatamente, José Rabadán decapitó al hombre y metió su cabeza en una bolsa de plástico donde la encontrarían tiempo después las autoridades cuando estudiaron la escena del crimen. Pensando que el sable se había estropeado con los golpes, llegó a utilizar un machete como arma secundaria. Los investigadores no encontraron signos de lucha en el cuerpo de Mercedes. De la madre, que también apareció muerta en la cama. Posiblemente la asesinó de un golpe mientras dormía, por lo que apenas pudo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Quien sí se percató de todo fue María, su hermana pequeña, una niña de nueve años con síndrome de Down. Sí, ella debió matarle estando consciente, ya que los golpes de sable recibidos en el cuello denotaban cierta lucha para defenderse. De hecho, los vecinos escucharon gritos, aunque jamás pensaron que se estaba cometiendo un crimen. Fíjate, para que el olor de los cuerpos no llegara hasta los vecinos y así poder ocultar por un tiempo el triple crimen, José Rabadán tomó a pulso el cuerpo de su hermana y lo introdujo en una bañera llena de agua. Pero al intentar hacer lo mismo con el padre, se dio cuenta de la dificultad de levantarlo para meterlo junto a la niña, por lo que únicamente lo arrastró y lo dejó dentro del cuarto de baño. Dando por perdida su precavida idea, a la madre la dejó sobre la misma cama donde la había mutilado salvajemente. ¿Y qué hizo José Rabadán después de provocar este dantesco espectáculo? Pues los planes de José eran muy claros. Matar a sus padres y a su hermana formaba parte del propósito de empezar una vida desde cero, sin las obligaciones que suponían formar parte del seno de una familia. O sea, quería ser libre, en definitiva. Recientemente había iniciado una cierta relación virtual con una chica de Barcelona llamada Sonia. Casi a diario hablaba horas y horas por medio de un chat. Y la idea de José Rabadán era la de marcharse a Cataluña para estar cerca de ella. Así que nada más cometer los asesinatos, lo primero que hizo fue cambiarse de ropa. Su vestimenta estaba completamente ensangrentada, como ensangrentada estaban ciertas estancias de la vivienda. Nada más amanecer, y con algo de dinero que había logrado reunir de lo que fue encontrando por la casa, se marchó. Entonces, caminó hasta el centro de Murcia, donde hizo autostop, logrando de esa manera llegar hasta Alicante. Y una vez en la estación de trenes, llamó a su novia. Y hay un detalle aquí curioso, y es que en la estación de trenes parece que no aparece solo, sino acompañado de otro chico. Sí, de hecho, aquello llamó la atención también de uno de los vigilantes de la estación. No es habitual ver a dos menores de edad tomando trenes sin la presencia de un adulto, pero además sin equipaje. El guarda vio como ambos cogían un periódico de una estantería y empezaban a mirar nerviosos el contenido como si tenían que descubrir algún tipo de noticia concreta. Al preguntarle a José, este contestó que era de Murcia y que iba a visitar a su abuela en la compañía de un amigo. Pero el vigilante de seguridad quedó escamado por aquella historia incluyendo el detalle de que José Rabadán venía solo desde Murcia. Antes de que el tren saliera, puso el asunto en conocimiento de la policía ya que sospechaba por las noticias de prensa que uno de aquellos muchachos podía ser el famoso asesino de la katana. Llega la policía y supongo que lo primero que hace es identificar a aquella pareja de presuntos amigos. Claro, los agentes acudieron rápidamente. Los menores se encontraban en aquel momento en el cuarto de baño. Al salir les pidieron la documentación y claro, José al no poder mostrar el DNI ya que no lo llevaba encima fue trasladado a comisaría. Además el nombre que dio era completamente falso. Dijeron a aquellos policías que José se mostró tranquilo en todo momento pues como si se tratara de un error y él no fuera culpable de nada. Ya en la comisaría central de Alicante los agentes lograron identificar a José Rabadán que hacía días que era buscado por las autoridades al ser sospechoso de la muerte de su familia por haber desaparecido de manera misteriosa. De allí, fue trasladado a la jefatura de policía de la ciudad. Su frialdad dejó estuvefactos a los agentes. Confesó que quería vivir una experiencia distinta. Estar solo. Sin que sus padres lo buscaran. Cabe preguntarse por qué mató a su hermana. Bueno, eso mismo le preguntaron los agentes y su respuesta no pudo ser más siniestra. Dijo, ¿y qué iba a hacer ella sola en el mundo? La maté para que no sufriera. Pero yo no estoy loco. Pues bien, aún así los psiquiatras le diagnosticaron una psicosis epiléptica idiopática. Bueno, el caso del asesino de la katana por todas estas circunstancias tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. ¿Cómo se desarrolló el juicio? Pues con declaraciones bastante curiosas. Durante el proceso, José dijo, por ejemplo, la única justicia que temo es la de Dios, la que pueda venir de él. Creo que la vida es como un vaso de cristal. Si el cristal se rompe, el agua se derrama. Pero sigue existiendo. Y uno de sus amigos fue llamado también a declarar y manifestó lo siguiente. Él estaba convencido de que era un guerrero japonés. Tenía un libro que se llama Doho o Dojo y que explica cuál debe ser el comportamiento de los samuráis. Pero no era violento. Presumía y poco más. Y bueno, al ser de poca edad, al ser menor de edad, fue condenado a sólo ocho años de internamiento en un centro de menores, además de dos años de libertad vigilada. El muchacho aceptó la pena sin recurrir, ya que desde el primer momento y sin ningún tipo de remilgos, reconoció sus crímenes. Pero lo más chocante es que durante ese tiempo a José Rabadán le pagaron una doble pensión de orfandad, a pesar de que quedó huérfano porque él mismo mató a sus padres. Oye, ¿es cierto que intentó escaparse? Sí, ocurrió el 25 de septiembre de 2003. Aprovechando que le tocaba una sesión terapéutica en Elche, logró distraer a sus celadores y huir. Pero unas cuantas horas después fue arrestado de nuevo por la policía. Y con claros signos de ira por el fracaso de su plan, gritó, la próxima vez me tendréis que pegar dos tiros para cogerme. De dos modos, un año antes, en 2002, José Rabadán ya se quejaba del trato que recibía en el centro de menores en el que estaba recluido. De hecho, envió una carta a la opinión de Murcia que decía lo siguiente. Este centro educativo de jóvenes no es precisamente el apropiado ni el especializado para tratar la epilepsia cerebral que me ha sido diagnosticada. Mientras no se ha llevado al centro terapéutico fijado en la medida judicial, continuaré en mi habitación denunciando la represión que sufro por haber solicitado legal, ilícitamente, que se cumpla la ley del menor. No debemos olvidar un detalle importante en esta historia. Ya lo mencionábamos al principio. José Rabadán era un fanático de los videojuegos. Se sentía casi la encarnación de un personaje de un videojuego llamado Final Fantasy. Hoy queremos saber hasta qué punto puede afectar en un niño o en un adolescente el excesivo uso de los videojuegos. Sobre todo en aquellos con una gran imaginación. Para ello vamos a contar con la presencia de Guillermo Fouse, el psicólogo, profesor de la Universidad Carlos III. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches y gracias. Oiga, ¿puede llegar a existir una verdadera dependencia a los videojuegos en los jóvenes como el de la persona que depende del tabaco o del alcohol? Sí, son casos extremos, pero sí, es una adicción que conocemos como una adicción sin drogas, como la ludopatía, que quizás es más conocida. Y los efectos son igual que en una droga. Los principios que aplicamos y los efectos son igual que en una adicción con sustancia. ¿Esa adicción es equivalente al tiempo que un niño puede pasar delante del ordenador o de la consola? Bueno, una de las formas de evaluar si hay una adicción o no es el número de horas que se pasan y la desconexión con la realidad que se tiene. ¿Cuánto afecta eso que se está haciendo, que puede ser una conducta normal, a la vida normal? Si nuestra vida normal se ve afectada no me relaciono con nadie más que por las tecnologías, estoy demasiado tiempo, gasto mucho dinero, tengo problemas de ansiedad cuando dejo de estar conectado, esa es una de las buenas formas de mirarlo, ¿no? Me irrito, chillo, me enfado. Si no tengo mi dosis diaria de conexión, entonces estaríamos hablando de una adicción y estaríamos hablando de un problema así. ¿Existen perfiles de personalidad que puedan ser más propicios a la hora de adquirir una adicción a este tipo de prácticas, en este caso a los videojuegos? Bueno, en realidad se habla de perfiles con cercanía a la adicción que pueden ser con drogas o sin drogas. Por ejemplo, los buscadores de riesgo o canalizar determinados problemas en torno al consumo de, como digo, drogas o adiciones sin drogas, ¿no? Por lo tanto, hay que prevenir estos factores de riesgo, el aislamiento, las dificultades que se puedan tener o la búsqueda de sensaciones para que no se caiga en un abuso, que se pueda usar la tecnología pero no se pueda abusar de ella ni depender de ella. Guillermo, estaremos de acuerdo que el videojuego en sí mismo no es una amenaza pero, ¿podría una adicción a un personaje concreto o a un juego concreto, personaje de un juego, empujar a alguien a matar? Bueno, en realidad el juego, en realidad la mayoría de los juegos ni siquiera son una adicción, en muchos casos son un estímulo, aunque hay que diferenciar mucho, no son todos iguales, ¿no? Son un estímulo para la creatividad, para la imaginación, para la motricidad fina, para muchas cosas. ¿Puede haber una identificación con un personaje que lleve a desatar determinadas conductas de asesinar y demás? Sí, y ha habido casos a lo largo del tiempo que han, los que ha pasado, ¿no? El problema no es el juego sino lo que hay detrás, ¿no? Y lo que desata ese juego, ¿no? Es una conducta de imitación, de identificación, en la que uno se cree en ese personaje y es verdad que hay juegos además poco educativos, igual que hay educativos y poco educativos, muy violentos, que manejan elementos y valores muy negativos y que si se imitan tienen un problema. El principal problema es que en el juego vemos como muere gente, como hay determinadas cuestiones que están desconectadas de la realidad. Las consecuencias de la violencia no se ven. Parece un juego, matar, ¿no? Y matarnos un juego. Entonces, si uno se mete en esa dinámica de creer que matar es un juego, que creer que hacer daños no es un juego, puede sin duda deslizarse hacia sitios inadecuados. Doctor, ¿qué recomienda para los padres de hijos adictos o que, en fin, les preocupe especialmente el número de horas que pasan su hijo con la consola o con el ordenador, con los videojuegos? Bueno, lo primero es que habría que diferenciar entre el uso, el abuso y la dependencia. El uso es el uso puntual de las tecnologías que, como digo, son positivas. Además, si alguien no sabe manejar las tecnologías es una especie analfabeto, ¿no? Otra cosa sería el abuso. Bueno, puntualmente, en un momento terminado ha tenido o se ha habido mucho tiempo pasando y otra es la dependencia, ¿no? ¿Cómo se puede saber esto? Bueno, ¿qué pasa cuando no se tiene la dosis diaria entre comidas? Hay ansiedad, hay ansiedad, hay tensión, no se puede rendir, que se ve afectado el rendimiento general, se ven afectadas las relaciones con otros. Si todo eso pasa o si estas cosas pasan, uno tiene que ponerse en alerta e intentar documentarse, hablar con su hijo, ponerle límites, que es importantísimo, ponerle límites, limitarle las horas de conexión, incluso eliminarle la conexión en un primer momento, reeducar algo que se ha salido de su sitio, ¿no? Y en última instancia, si no se puede hacer con esta comunicación, porque ya esté muy salida de su carril la conducta, pues pedir ayuda profesional, porque empezamos a ver cada vez más casos de adición a estas nuevas tecnologías y a los videojuegos en particular. Guillermo Fonce, psicólogo y profesor de la Universidad Carlos III. Guillermo, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Después de cumplir casi ocho años de encierro, José Rabadán, nuestro protagonista de hoy, quedó libre el 1 de enero de 2008 con 24 años. Las circunstancias de su edad al cometer el parricidio provocaron que al salir a la calle ni siquiera tuviera José Manuel la obligación de acudir de forma periódica a un juzgado. Efectivamente, es más, ni siquiera tuvo que explicar a dónde iría y por supuesto tampoco contó con vigilancia policial. Era un ciudadano libre, como si jamás hubiera matado a sus padres y a su hermana. Cuesta creerlo, pero José Rabadán, el asesino de la katana, llegó a alcanzar tal popularidad que vivió una especie de fenómeno fans. Incluso, y esto es lo terrible, llegó a tener imitadores. Y me refiero al caso de dos muchachas que mataron a una compañera de clase por el simple gusto de saber qué se siente al matar a alguien tal y como hizo su admirado José Rabadán. Se trata de dos jóvenes, Iris de 16 años y Raquel de 17. El 26 de mayo de 2000, las dos chicas engañaron a una compañera de clase, Clara García, de 16, para que acudiera con ellas una noche a un descampado de la localidad gaditana en la que vivían en San Fernando. ¿Qué pasó? Pues en ese enclave tan aislado y tan desierto conocido como el barrero le propinaron 32 puñaladas, muchas de ellas en el cuello y después la degollaron. Imagínate el desconcierto de la pobre Clara que mientras recibía puñaladas llegó a gritarles si la habían llevado aquel descampado realmente para matarla. El cuerpo fue descubierto al día siguiente. Los forenses determinaron que al tratarse de una navaja oxidada y con poco filo Clara no murió en sí por las puñaladas sino al desangrarse por las estocadas en la carótida y en la yugular. Bueno, parece que en este caso también se hablaba de adicción a los juegos de rol, ¿no? Hombre, si no adicción sí al menos afición aunque también se habló por ejemplo de atracción por el espiritismo por los ritos satánicos pero sobre todo por una obsesión con la muerte. Cuando los padres de Clara empezaron a preocuparse por su tardanza en regresar a casa denunciaron su desaparición. La policía en un primer momento pensó en el novio de la chica pero cuando supieron que Clara había salido con Iris y Raquel fueron al domicilio de ambas encontrando prendas manchadas de sangre y la navaja con la que se cometió el asesinato. También hallaron unos papeles en ambas viviendas en los que aparecía la coartada que las dos chicas debían aprenderse de memoria para salir del paso. Lo triste de nuevo es que aunque el juez consideró que las dos adolescentes sabían perfectamente de lo que hacían y que habían obrado con total premeditación fueron condenadas a tan solo ocho años de internamiento revisable y cinco años de libertad vigilada. De hecho la madre de Clara al conocer la condena dijo gracias a los políticos me toparé pronto en la calle con las asesinas de mi hija. Ambas ingresaron aisladas entre sí y separadas el resto de reclusas en el módulo de mujeres del centro penitenciario Puerto 2 en el municipio gaditrano de Puerto de Santa María. La premeditación de este crimen fue tal que Iris y Raquel habían pretendido ensayar un mes antes. Las dos chicas acudieron al centro comercial Bahía Sur en San Fernando. Allí mientras una se quedaba fuera de los cuartos de baño y la otra permanecía dentro con la navaja preparada esperaron a que entrara la víctima propicia para apuñalarla con la navaja que quitaría la vida a Clara García. Pero la intervención de un vigilante de seguridad que vio extraño aquel comportamiento hizo abortar el proyecto. Cuando el hombre les pidió la documentación ambas se marcharon del centro comercial. Por cierto José Manuel ¿cómo era la personalidad de las dos asesinas? ¿Qué dijeron los psiquiatras? Podríamos decir que Iris tenía ciertos rasgos de autismo aunque cuando se soltaba se convertía según dijeron sus más allegados en una persona manipuladora. Raquel por su parte era una chica con muchos complejos que admiraba muchísimo a Iris tanto que cuando esta le dijo lo que tenía planeado hacer respondió ¿quieres que mate a esa? Mataré por ti. De hecho cuando un Clara estaba moribunda Iris le dijo a su amiga dale más que no está muerta y ella obedeció. Qué barbaridad. ¿Y qué se sabe de la etapa de reclusión de ambas? ¿Cómo reaccionaron a ese encierro? Raquel fue recluida en Los Madroños un centro de menores en Carabanchel Madrid al principio se encerraba en sí misma pero poco a poco fue relacionándose con los demás reclusos hizo cursos de peluquería y al salir libre se echó un novio marroquí Iris por su parte fue recluida en un centro de Moteledo en Nurense le ocurrió algo parecido al principio estaba como ausente pero pronto regresó a la realidad e incluso cursó estudios de psicología en 2006 Iris y Raquel quedaron libres tenían 25 y 26 años respectivamente y habían cumplido su condena en la actualidad tienen una nueva identidad y según se cree viven la primera en Vigo y la segunda en Madrid una parte de la ley del menor respaldada por el tribunal de los derechos humanos exige de estas personas que no se sepa ni el aspecto ni el paradero durante la reclusión de las dos asesinas José Antonio el padre de Clara García creó una fundación de estudios sobre la violencia infantil no quería que la muerte de su hija fuera en vano pero la fundación cerró sus puertas algún tiempo después cuando a José Antonio le preguntaban por las asesinas y sus años de reclusión decía lástima ellas no sintieron ninguna por mi pobre hija cuando la mataron con toda la hazaña por eso he librado una batalla luchando por lograr una reforma de la ley del menor que impida que quienes mataron a mi hija salgan a la calle después de unos cuantos años de cuidados médicos en el instituto en el que la víctima cursaba estudios se celebra cada año el día de Clara en el descampado en el que fue asesinada existe un parque y un monolito en su honor que se le dieron la víctima se le dieron la calle una bruja y apreció que se le dieron y se le dieron